Cuando Tim tiene Tim vale, cuando Tim no tiene no vale ni Tim vale Estas mujeres te dicen si, si, si tienes el bling bling y el dinero chin chin Bueno y aquí en Dancer tenemos una clase muy especial que es la clase de Zumba Tonic Es una clase completamente diferente a lo que ustedes conocen Donde vamos a través del trabajo con mancuernas de una libra Vamos a trabajar tonificación y por supuesto también la diversión Y pues todo lo padre que tiene Zumba para todos ustedes Dancer es el único gimnasio donde tenemos esta clase de Zumba Tonic Así como también la clase de Zumba Gold que es exclusiva de este gimnasio Soy la única instructora certificada en la ciudad en esas disciplinas Así que bueno, eso te da la garantía de cero lesiones Y sobre todo de que te vas a divertir y estás pues trabajando tu cuerpo, tu mente Y por supuesto tu estado de ánimo Puerto Rico y Cuba Muy fuerte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!